El 90% de tu mente es una mentira Nos la han metido bien metida Eso que estás comiendo ni siquiera es comida A esa pastilla no la llames medicina Vivimos en Matrix querido Neo Y está tofeo este sueño de Morfeo Vacíos de respuestas y llenos de deseo Sed que no sacio por más que bebo Por más que veo lo que veo con los ojos Solo estoy cerca de mí si me alejo de vosotros Me siento un monstruo con muchos rostros Con muchos miedos y rastros de agobios Tengo varios egos pero sé que son mentira Y hacen que me ría de mí o que me deprima Aquí le llaman primo al que regala su comida O camina por la vida sin expectativa Y es mentira lo que crees que es verdad Es mentira lo que piensas de los demás Mentira no percibimos realidad Solo un leve despello de la totalidad Y es mentira la voz de tu mente es mentira Lo que piensas de ti es mentira Lo percibimos realidad Vivimos en un sueño hasta despertar Es totalmente un caos Hay mucha confusión Chico la realidad es solo una ilusión Chico la realidad es solo una visión Procesada No sabemos nada es la cuestión Dice el Kivalion Que todo es mental Una proyección desde el plano no local No limpies el espejo mejor dúchate chaval Asciende a la montaña y baña bien un manancial El planeta irá plano hace quinientos años Hoy lo pensamos redondo Nos creemos los amos Nos medimos los nabos y les sacamos foto De aquí cien años Todos sentamos en flor del loto Lejos de la misa y de la religiosidad Más simple es la premisa Más se acerca la verdad Una masa sumisa jamás se liberará Si no piensas por ti misma lo hará la publicidad Y es mentira Lo que crees que es verdad Es mentira Lo que piensas de los demás Mentira Lo percibimos realidad Solo un leve destello de la totalidad Es mentira La voz de tu mente es mentira Lo que piensas de ti es mentira Lo percibimos realidad Vivimos en un sueño hasta despertar Esta canción tan solo es una mentira Más vale que no te creas nada de lo que diga Observa el silencio y te revelará La única verdad verdadera de la vida Y es mentira Lo que crees que es verdad Es mentira Lo que piensas de los demás Mentira Lo percibimos realidad Solo un leve destello de la totalidad Y es mentira La voz de tu mente es mentira Lo que piensas de ti es mentira Lo percibimos realidad Vivimos en un sueño hasta despertar 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 Vivimos en un sueño hasta despertar